Música Apanya siapa ini, apanya siapa Bapak murah, Bapak murah Yang kelahan, bawang kejalanan Yang di bangkone, comong agenang Yang kemahui, cacian Yang kelahan, takut, 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 takut Yang punya lagu, ayo Bapak Bapak sama tadi, Bapak rohman Bapak murah, Bapak murah Bapak murah, Bapak murah, Bapak murah En el mundo de Corea, en el mundo de la vida En el mundo de la vida, en el mundo de la vida En el mundo de la vida, en el mundo de la vida En el mundo de la vida, en el mundo de la vida En el mundo de la vida, en el mundo de la vida En el mundo de la vida, en el mundo de la vida a y 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